Contacto con el más allá Relato compartido por Eduardo Gómez, en memoria de su hijo. Mi nombre es Eduardo, tengo actualmente 30 años y soy originario del estado de Michoacán. Toda mi infancia la viví en el municipio de Los Reyes, pero por la situación con los problemas de los cárteles, decidimos cambiar de lugar de residencia al pueblo mágico de Uruapan. Allí crecí y terminé mis estudios. Pensé que en algún momento me iría a vivir al igual que mis hermanos a Morelia, pero fue en Uruapan donde fue que conocí a mi esposa. Entre los dos, logramos rentar un cuarto pequeño, y al pasar el tiempo, cambiamos a un departamento, pues ya estábamos en espera de nuestro primer hijo. En un principio, el departamento parecía ser bastante cómodo. Entre los dos, llevábamos una vida tranquila, y bien dicen que con la llegada de un hijo todo cambia. Afortunadamente, logramos adaptarnos muy bien. Así pasaron los años, y lo que parecía ser una vida estable y tranquila, se nos cayó de las manos. A mi hijo le detectaron una enfermedad en la sangre. Cabe señalar que, durante mucho tiempo, él se veía muy sano, pero fue de un momento a otro que enfermó de leucemia y no se podía hacer mucho. No quiero profundizar en todos los detalles de cómo lo fuimos perdiendo. Él era un niño muy feliz que nos decía siempre que solo quería jugar un ratito. Cabe señalar que tuvimos la oportunidad de estar con él en el último momento de su vida. A la edad de seis años, mi hijo se nos fue. Dicen que lo más doloroso de un padre o madre es tener que enterrar a sus propios hijos, y me temo que así es. Después de que mi hijo Lalo se fue al cielo, comprendí que las cosas no serían igual nunca más, y por más que asistimos a terapias o tomemos algún medicamento para sobrellevar la depresión, es una herida que jamás sanará. Solo se tiene que aprender a vivir con ella. Pasaron los meses, y es aquí donde las cosas comenzaron a suceder. Al principio, el departamento se comenzó a sentir vacío, y aunque estuviéramos mi esposa y yo en él, había huecos imposibles de llenar. Se podía sentir un ambiente muy pesado en él, pero sobre todo en el cuarto de mi hijo. Este lo manteníamos cerrado. Sus cosas estaban intactas, tal cual las había dejado él. Un día, después de regresar de trabajar, me encontré con mi esposa llorando en el sillón. Sin preguntar, me acerqué y la abracé. Ya habían pasado tres meses de nuestra pérdida, y al tratar de consolarla, ella me dijo. Estoy bien, solo que al pasar al lado de la habitación de Lalo, creí escucharlo como jugaba. Podía escuchar su risa y su voz. Yo sabía que como madre le afectaba más que a mí. Aunque yo fuera su padre, la conexión entre madre e hijo es más fuerte. Yo siempre quise verme fuerte para mi esposa. Le pedí que me contara más sobre lo que había escuchado. Me dijo que no quiso quedarse mucho al lado de la puerta, pues llegó a pensar que su mente le estaba jugando una mala broma. Lo comprendí. Esa misma noche, justo poco antes de las doce, me levanté a tomar agua. Tenía que pasar frente a la puerta del cuarto de Lalito forzosamente, así que me detuve unos segundos para escuchar. Pero no pasaba nada. Ya en la cocina, mientras tomaba agua, tenía la costumbre de asomarme por la ventana para echar un vistazo a la calle. Fue cuando al abrir las persianas, pude ver el reflejo de un niño que me observaba por detrás. Inmediatamente volteé, pero no vi a nadie. Imaginé que aún traía la inquietud de lo que me había contado mi esposa. Por ello, aún tenía en mi mente esa idea del Lalito. Regresé a la cama y justo al pasar al lado de su habitación, me quedé quieto por un momento, esperanzado de poder escuchar algo. Mas no sucedió nada. Tomé el picaporte y abrí cuidadosamente. Todo estaba oscuro. Las ventanas del cuarto permanecían cerradas desde el último día, así que prendí la luz y confirmé que todo estuviera en su lugar. A la mañana siguiente, se me ocurrió comentarle a mi esposa lo sucedido con el cuarto, con la excepción del reflejo del niño. No lo creí prudente, pues para mí había sido mi imaginación. Pero sobre el cuarto, le recordé que vivíamos en departamentos y que era muy probable que se trataba de los vecinos de abajo, pues tenían un niño más pequeño que Lalo. Ni hablar del departamento de arriba, siempre había estado desocupado. Ella aceptó mi teoría y pude ver cómo su semblante cambió nuevamente deprimiéndose. Pensé que quizás ella se había imaginado que Lalito había regresado con nosotros. Sin embargo, para mi sorpresa, fue más complicado hacerse a esa idea, pues ella me contó cómo el evento se había vuelto a repetir cuando yo estaba trabajando. Mientras ella estaba sentada viendo el televisor, escuchó ruidos provenientes del cuarto. Se acercó a la puerta y escuchó voz de voces y risas de un niño. Decidió bajar con los vecinos rápidamente y preguntar si el cuarto de su hijo se encontraba justo debajo del telalito. Pero por sorpresa, no había nadie, así que corrió al departamento de hasta arriba. Quizás ya lo habían rentado y había alguien allí, pero también se encontraba cerrado. Regresó al nuestro, corrió al cuarto de nuestro hijo y sin hacer mucho ruido, pegó la cabeza contra la puerta para escuchar. Podía percibir murmullos, como si alguien hablara en voz baja. Pero estos eran murmullos de un niño jugando en silencio. Ella se emocionó tanto, pues recordó cuando le llamábamos la atención al niño por jugar gritando. Y luego bajaba tanto el volumen de su voz que apenas la podíamos escuchar, pues hablaba en murmullos. Más tarde, al llegar yo del trabajo, me encontré a mi esposa en el sillón. Pero ella no estaba llorando. Se encontraba contenta y con una sonrisa que ya había olvidado que tenía. Desde luego, todo lo anterior me inquietó. Pensé que quizás ella estaba imaginándose cosas porque aún estaba muy reciente el duelo. Esa noche, mientras mi esposa me servía un café, me pidió que por favor dejáramos la luz encendida de la sala y también la del cuarto de Lalito. Él le temía mucho a la oscuridad. Yo no quise discutir ni mencionar nada, así que accedí. No sé qué sucedió esa noche que por fin, después de tanto tiempo, pude dormir más tranquilo. Quizás había sido haber visto a mi esposa feliz como antes. A la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta. Se trataba de mi vecina del departamento de abajo, quien, muy molesta, me preguntó si era necesario que hiciéramos tanto ruido y tan tarde. Mi esposa le comentó que nosotros nos habíamos acostado muy temprano, a lo que la vecina argumentó que alguien estaba haciendo ruido ya a medianoche, como si estuviera arrastrando carritos de juguete en el piso. Nuevamente, le comentamos que no fuimos nosotros, y mientras yo me disculpaba con ella, mi esposa fue corriendo al cuarto de Lalito. Al abrirlo, pudimos contemplar cómo los carritos de juguetes estaban dispersos por el suelo. Algunas pelotas estaban fuera de lugar. Pensé que alguna de ellas se pudo haber caído de la repisa y golpeado el coleccionador de carritos, haciéndolos caer. —¿Acaso no lo ves? —me dijo mi esposa. —Aquí estuvo Lalito. Mi Lalito. Esto ya me estaba preocupando. Donde yo estaba buscando una respuesta lógica, mi esposa estaba viendo algo ya fuera de lo común. Decidí llamar a mi suegra y ponerla al tanto. Ella para mí siempre fue una persona muy recia y recta. Me pidió que yo me encargara de guardar las cosas de su nieto, mientras que ella invitaría a mi esposa a quedarse unos días con ella. No me opuse, pues tenía que hacer algo por el bien de ella. Busqué algunas cajas en la casa. Solo me hacía falta la cinta adhesiva. Y al buscar en la cajonera donde teníamos la papelería del hogar, encontré un medicamento que me llamó la atención. Hace un par de meses, mi esposa no podía dormir, así que el psiquiatra le había recetado pastillas, las cuales la relajaban completamente. No se las terminó. De hecho, recordé que solo se había tomado una de la cartera de diez, pero ahora le faltaban otras dos. Mi mente se dejó ir. Pensé que mi esposa había puesto esas dos pastillas al café que me había servido el día anterior. Por ello, había dormido tan plácidamente el otro día. Y era ella quien se había levantado en la noche al cuarto de Lalo. Acepto que haber pensado esto me incomodó demasiado. Confiaba en mi esposa, pero me preocupaba su salud. Mientras metí el cajón a su lugar, se me cayó la cartera de medicamentos al piso, y por querer agarrarla en el aire, se me fue por debajo del sillón de la sala. Me acerqué ya algo frustrado. Me asomé por debajo y vi el medicamento. Solo tenía que meter la mano para tomarlo. Me remangué la camisa. Al agacharme, vi que era necesario meter más el cuerpo. Metí mi brazo hasta el hombro, a lo que tuve que voltear mi cabeza en sentido contrario y tantear en dónde estaba el medicamento. Justo cuando lo estaba tocando, pude sentir que otra mano me apretó mi mano muy fuerte. Me exalté y rápidamente saqué el brazo. Fue todo en un instante. De pronto, escuché que alguien se reía en el pasillo y corría hacia el cuarto de Lalito azotando la puerta. Lo había escuchado bien. Había sido la risa de un niño. Claramente, pude escuchar cómo alguien jugaba con carritos, hacía botar canicas y se reía. Esto me dio bastante miedo y justo al estar frente a la puerta de mi hijo, ésta se abrió lentamente. El picaporte giró lento y se abrió unos centímetros. Por debajo de la puerta pasó una canica blanca llegando hasta mis pies. Algo la había empujado desde dentro. No me atreví a quedarme más allí. Rápidamente tomé mis llaves y salí corriendo del departamento. Aún tenía la piel de gallina. Llegué a la casa de un compañero de la oficina. A él le tenía tanta confianza que le conté todo lo sucedido. Fue cuando él me recomendó comprar un perro. Si se trataba de algún duende que estuviera haciendo travesuras, el perro lo ahuyentaría y nos dejaría en paz. No tenía nada que perder. Decidí regresar al departamento ya con mi esposa. Conseguimos un perro no muy pequeño pero sí de mediana estatura, al cual lo llamamos Roger. No quise preguntar a mi esposa sobre las pastillas y menos contarle de lo sucedido. Sin embargo, cuando me preguntó sobre el perro, le dije que era una recomendación por parte del psiquiatra para retomar nuestras vidas cuidando de otro ser vivo. Pero al llegar al departamento, un aviso de parte de mi vecina se encontraba pegado en la puerta. Vecinos, de la manera más atenta, les pido que guarden silencio por la noche. De otro modo, tendremos que llamar a la policía. Ahí comprendí que aquello que estaba dentro había hecho mucho ruido durante nuestra ausencia. Le terminé diciendo a mi esposa que yo tuve que mover algunos muebles y que podría hacer eso la molestia de la vecina. Al entrar a la casa, todo se veía en orden. Sin embargo, el cuarto de Lalito estaba cerrado. Dejé a Roger en el pequeño patio. Lo dejaría entrar a la casa en la noche por si algo nuevamente llegase a pasar. Esa noche, mientras descansábamos, escuché cómo alguien caminaba en el pasillo. Pensé que se trataba de Roger, pero más que nada eran pasos de alguien con zapato. Después, escuché cómo alguien rebotaba una pelota. Pensé que los vecinos en cualquier momento subirían con la policía, así que me levanté rápidamente, y al abrir la puerta, pude ver cómo le aventaban la pelota a Roger para que éste fuera por ella. Sea lo que haya sido, allí estaba aún. No sé quién eres, dije a la plena oscuridad del pasillo, pero necesito que te vayas. No recibí respuesta. Todo estaba en silencio. Pensé que por fin aquello se había ido. Roger me aventó la pelota. No le hice caso, y al darme la vuelta para regresar a mi habitación, frente a mí había un niño. Tenía el cabello corto. Los ojos no se los pude ver, pues eran dos órbitas oscuras. Abrió la boca y gritó varias palabras, pero la que más recuerdo fue haber escuchado decir «¡Mamá!». Aquello se desvaneció frente a mí. En ese instante fue mi esposa quien salió rápidamente de nuestro cuarto. Me preguntó qué había sido aquello. Le comenté que aquel ruido provenía de la calle. Sin embargo, estaba temblando por dentro. Regresamos a la cama. Yo me sentía bastante intranquilo, así que le pedí a mi esposa que me abrazara. Al poco rato, pude escuchar cómo alguien caminaba alrededor de la cama. Me ponía a pensar que se trataba del perro. Habíamos dejado la puerta de la recámara abierta y el perro se había metido, pero nuevamente comencé a escuchar como si esos pasos fueran con zapato. Alguien comenzó a tocar mis pies. Abrí los ojos y al asomarme al pie de la cama, pude observar cómo un niño me sonreía. Me quedé mirándolo fijamente. «¿Quién eres?». Recuerdo bien haberse lo dicho temblando, pero ese niño no dejaba de sonreír y me dijo. Solo quería jugar un ratito. Después, el niño se desvaneció frente a mis ojos. Mi esposa despertó porque yo me encontraba llorando sobre la cama. Me di cuenta que había olvidado a nuestro hijo. Cómo era y quién era, que por más razón ni lógica que le buscaba a las cosas que nos ocurrían. No aceptaba que se trataba de él quien quería seguir jugando. Esa noche, lloré todo lo que no pude llorar durante el funeral de mi hijo. Y hasta la fecha. Me duele decirlo, pero los sucesos paranormales fueron siendo cada vez menos. De vez en cuando, al llegar del trabajo, traigo un carrito nuevo y lo meto al cuarto. Mi esposa abrió su habitación dejando entrar también la luz. Y siempre, todas las noches nos despedimos de él y le recordamos que no juegue tan tarde. Me gusta creer que, de algún modo, él me conteste y nos hace caso. Hasta hace un par de días, mi esposa me comentó algo que me sorprendió. Me preguntó por qué había metido yo las pastillas para dormir a su bolso. Solo sonreí. Me di cuenta que no era el único que se preocupaba por ella. Parece irreal que varias cosas que creemos que son reales, resulta que no lo son. Y aquellas cosas que no deberían pasar, están sucediendo con intervención alguna. Pues es en todo el mundo donde se desarrollan historias que parecieran ser difíciles de creer. Son situaciones que se salen de lo común. Por ello, he querido contarles mi experiencia que viví con mi hijo y mi esposa. Gracias por leerme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.